¿Qué pasa? Bienvenidos a un vídeo así un poco más personal Así un poco más Erótico festivo Que va, tampoco nos vengamos arriba así de repente Vídeo informativo Sobre cosas No es que se me conozca por ser la persona que más vídeos sube del universo Si no me conoces, pues bueno Buenas tardes, soy Ladybug Y hago esto Como decía, no soy Rápido Man en YouTube Sí que es cierto que muchos vídeos han surgido en modo random Y ha sido editar y listo Pero generalmente me gusta escribir y tener un plan De al menos saber ¿Qué quiero contar? Y para el que no lo sepa, esto ha sido un canal Enfocado principalmente a Super Smash Bros Ultimate Y yo tengo una pregunta ¿O es que soy tonto? Es más, es un juego al que siempre volveré Al que le he echado la vida en verso, en horas Pero me quedo un poco sin ideas Que me motiven a seguir escribiendo Y grabando sobre un Solo juego No solo eso, sino que muchas de las ideas que tengo Requieren un tiempo y una energía que no tengo Ambas robadas porque en casa Hemos adoptado un perrito Bruce Bruce tiene ocho meses Y es un pesado No lo estoy haciendo En delito El perrito chiquitito ¿Cómo salta? El perrito El perrito chiquitito Que chiquito es el perrito No, 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 no Nos da amor por encima de nuestras posibilidades Pero es que no puedo que agarran ahí, tranquilo ¿Bruz? ¿Querés decir algo? ¿Alguna declaración? Bien, perrito bonito, perrito chiquitito Perrito chiquito, perrito pequeñito Siguiendo con el asunto he vuelto a escribir cosillas Y vuelvo a tener ganas de estar por aquí de nuevo Va a ser un esfuerzo de edición porque escribir y grabar lo hago rapidito Pero editando soy un caracol cojo Pero voy a evitar monotematizar los vídeos Primero, porque me sale a mí de los huevos, ¿qué pasa? Segundo, me gustaría hablar de juegos que a mí me interesan y recomendarlos Y tercero, si empiezo a diversificar quizá me relajo y salen más vídeos de Smash Por lo pronto próximamente se viene vídeo de Street Fighter 6 Toma spoiler en tu cara He escrito más cosillas y por ideas ya no me puedo quejar Normalmente habrá que quitarle el polvo al croma y evitar no morirme por el calor de los focos Y si no, pues grabo como ahora, medio en bolas y a lo loco También tengo que hacer un pensamiento al respecto de algo que me pasa muchísimo por la cabeza Y es, ¿a quién demonios le importa lo que tengo que contar? Sé que es un pensamiento de mierda Pero es algo que me viene continuamente cada vez que intento hacer algo en internet Que luego cuando os personifico y me venís a decir algo sobre algún vídeo Se me pasa momentáneamente Pero hermano, la pila de gente que estamos en internet haciendo como que somos alguien Pero en fin, la hipotenusa Que por lo demás y para quien le interese, estoy muy bien, feliz, que es lo importante Así que nada, a quien se haya tragado esta chapa, gracias por estar ahí y nos vemos próximamente Si hubiera sido inteligente hubiera hecho un vídeo súper épico diciendo Temporada 2 del canal de Ladybug Pero claro, esto no es el fornit de amigo, es lo que hay Un besito a todo el mundo y cuidado con los coches parados Hechos por la sombra, que los bombones al sol se derriten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!